Cuando me enteré la noticia fue horrible, lo me enteré pues porque veían tensión alta y los médicos no hacían muchas investigaciones, muchas pruebas y no se daban cuenta de dónde prevenía esta tensión. Ya la neofróloga me dijo pues tú como tienes poliquitosis renal pues eres propensa a tener aneurismas cerebrales. Otra prueba más, una resonancia magnética y sí, ahí salió, dos aneurismas cerebrales. Dayana es una paciente con antecedentes de aneurismas cerebrales. Evidentemente para este tipo de intervenciones tenemos un protocolo en el cual hay pacientes que se pueden incluir y pacientes que no. Son varios ítems que tenemos que tener en cuenta, comorbilidad del paciente, la edad, después también si el paciente está de acuerdo y quiere irse para casa en una forma precoz o quizás está más seguro durante la estadía en el hospital de un par de días o tres. Lo mismo que hay pacientes que no se quieren enterar de nada y prefieren que los duerman y después tenemos el caso como Dayana u otros pacientes que prefieren que sea todo digamos normalizar la situación de ingreso, participar durante el procedimiento del sentido de poder estar despierto, decir si le duele algo, si no le duele, darnos un poco ese feedback a la hora de realizar la misma intervención que también a nosotros nos vale de mucho porque sabemos que evidentemente complicaciones groseras no existen porque el paciente está colaborando con nosotros. Tuve dos intervenciones de aneurisma. La primera fue por la ingle y la segunda fue por la muñeca. La diferencia de la muñeca es que la recuperación, por lo menos para mí, fue más fácil. Sí, la verdad no voy a no voy a negar que me dolía, pero nada fue rápido. Fue a ser así y ya está, porque en la noche ya estaba con el WhatsApp, pues para mi familia, mis amigos, que había salido bien. Entonces sí, es más ligero, no es tan fácil tampoco porque no deja de ser una intervención, pero no se compara a la primera. Es una técnica pionera en España y en Europa y en parte del mundo. Logramos hacer una mínima invasividad sobre el paciente, mayor confort para el paciente y con resultados clínicos similares a los otros cuando lo hacemos con técnica, con la técnica estándar. Es seguro, es efectivo y es eficaz y de hecho en algunas series se ha demostrado que tienen menos complicaciones que lo estándar. Por lo cual, sí se puede decir que somos la Fundación Jiménez Díaz y nuestro grupo es pionera en esta técnica, en aunar esta técnica y tratar los aneurismas de esta manera.